El pasado mes de noviembre, el estado de Guanajuato inició con 741 homicidios dolosos según datos del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública. Al finalizar el mes, se registraron al menos 72 asesinatos violentos en 57 hechos alrededor de la entidad. El 93% de estos homicidios fueron cometidos con un arma de fuego. Cabe destacar que de los 72 homicidios, uno fue cometido a golpes, tres fueron acuchillados y 67 personas murieron asesinadas con un arma de fuego. Al finalizar el mes, se contabilizaron 813 homicidios dolosos en Guanajuato. De estos sucesos destaca la violencia de varios homicidios múltiples, como en Pénjamo, donde cuatro presuntos huachicoleros murieron rafagueados en el interior de un restaurante por otro grupo delictivo. El municipio con mayor número de homicidios según un recuento realizado por Zona Franca es Irapuato, con 10 asesinatos. En segundo está Pénjamo, con 8, después Cortázar, con 7, le siguen San Miguel de Allende y Salvatierra con 6 homicidios cada uno, y Juventino Rosas y León, con 5 asesinatos por municipio. Las ejecuciones en establecimientos públicos, como en Juventino Rosas, donde tres hombres fueron rafagueados por un grupo de sicarios en una cervecería, se repitieron en Cortázar, donde una pareja fue ejecutada en un billar. De los 72 homicidios, 7 fueron mujeres y todas presentaban signos de ejecución, como en Silao, donde fueron localizadas dos mujeres originarias de Sinaloa, semidesnudas y con impactos a balazos. Según datos registrados durante estos 11 meses en Guanajuato, el mes más violento fue agosto con 92 asesinatos, después octubre con 88, septiembre con 91, junio con 83, noviembre con 72, abril con 70, mayo con 68, febrero con 64, enero con 63, julio con 62 y marzo con 60 asesinatos. Luis Alberto Ramos, presidente del Observatorio Ciudadano de León, reportó que hasta el mes de noviembre, en León, se habían cometido un total de 638 delitos con arma de fuego, con un total de 1.942 registros en la ciudad. Esto quiere decir, según el OCL, que uno de cada 3 delitos son cometidos con un arma de fuego. A nivel estatal, según el recuento, 67 personas fueron asesinadas con un arma, mientras que 5 fueron acuchilladas y a golpes. Para Luis Alberto Ramos, la disminución de los homicidios se debe a varias hipótesis, que aclaró, no debe de celebrarse victoria, pues los asesinatos podrían aumentar en los próximos meses. Nosotros no tenemos una parte, puede ser que de alguna manera se haya detenido, a lo mejor por el cambio de autoridad, por las estrategias que están siguiendo el Estado junto con el municipio, porque también igual los mismos que de alguna manera lo cometen, piensan que en este momento a lo mejor tienen ciertas ya limitaciones. Son varias hipótesis, ¿no? O sea, tampoco no podemos estar cantando, echando campanas a golpes, que ya disminuyó. Jorge Hernández, Zona Franca.